Cuando el sol se apagó, cuando el cielo desapareció Cuando la noche vino y se quedó, cuando te perdí Cuando se acabó, tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta, cómo pasó Cuando te perdí Cuando se acabó, tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta, cómo pasó Cuando te perdí Hola amor, otra vez me encuentro aquí sufriendo Es que la verdad yo no entiendo cuál fue mi error Para que te fueras de mi lado Dime cuándo fue, cuándo dejaste de sentir amor Por favor, recapacitas que mi corazón grita Palpita que te necesita Mi niña, es que la verdad tengo un montón de heridas Que es que sin ti yo no puedo vivir Estoy muerto en vida La verdad quisiera saber En qué fue lo que fallé Para en este momento reparar el daño Mi corazón está navegando en lágrimas de llanto Por ti movería montañas Cruzaría mares Para estar de nuevo junto a ti Porque yo no dejo de pensar en ti Tú eres mi principio y fin de mi historia Pues la verdad te adora Pero el corazón muere de agonía Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Cuando se acabó Tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta Cómo pasó Cuando te perdí Cuando se acabó Tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta Cómo pasó Cuando te perdí Me encuentro en mi cuarto Solo redactando esta historia Me pongo a leer las cartas que escribiste Donde dijiste que me amabas Y me extrañabas a cada momento Lo que no entiendo ¿Por qué tan de repente de la noche a la mañana Te pusiste es diferente? Quisiera saber si algún día Tú sientiste desamor Porque me muero de frío Tus abrazos serán mi abrigo Porque sin ti me siento perdido Ya veo que cupido me falló Y sabes que yo te extraño con todo mi corazón Miro la luna Le pregunto por ti A las nubes Le digo que te digan Que no dejo de pensar en ti Porque tú eres lo mejor Que mi vida le pasó Dime por favor ¿Cuándo fue que este amor desapareció? Es que ya no aguanto estas lágrimas Solo ven aquí Dime que me amas Mi niña ¿Cuándo se acabó? Tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta Cómo pasó Cuando te perdí Dime por favor Cuando se acabó Tú dime cuándo tu amor se murió No me di cuenta Cómo pasó Cuando te perdí Cuando el sol se apagó Cuando el cielo desapareció Cuando la noche vino y se quedó Cuando te perdí Dime cuándo te perdí Por favor Ok Es melódico Junto El poeta El poeta El poeta 2015 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 ¡Gracias!